Tenemos muchos acontecimientos que han sucedido en los últimos días del mes de abril y estos primeros días del mes de mayo. En primer lugar, la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado Sucre, ratifica una vez más el respaldo a la democracia. Ya rechazamos de manera contundente las acciones golpistas que fueron realizadas a partir del 30 de abril y ratificamos nuestro reconocimiento y lealtad al presidente Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ratificar nuestra lealtad al presidente, nuestra lealtad inclaudicable, incondicional e irreductible a nuestro comandante en jefe y presidente electo el 20 de mayo de 2018 por todos los venezolanos y venezolanas. En segundo lugar, bueno, felicitar a los más de 13.800 sucrenses que participaron este sábado y domingo en la jornada de consulta para el cambio y la rectificación. El presidente Nicolás Maduro el primero de mayo hizo un llamado a los cambios y rectificación en la revolución bolivariana, a cambiar lo que haya que cambiar, a corregir lo que haya que corregir y a impulsar un proceso profundo de cambios en los métodos de gobierno, de cambios en la estructura de lo que son las acciones del Estado, del gobierno y el presidente ha llamado a todo el pueblo. De manera tal que fue un llamado de consulta, se realizó en los 15 municipios del Estado Sucre 57 parroquias fueron consultadas, más de mil comunidades fueron consultadas entre sábado y domingo en todo el Estado, los consejos comunales, los líderes de CLAP, los líderes de calle, nuestros equipos sociales y de esas propuestas han nacido ideas que fueron entregadas al presidente Nicolás Maduro el día lunes en la ciudad de Caracas. Y en tercer lugar se reunieron la plenaria de alcaldes y gobernadores, donde todos los alcaldes del país, más de 300 alcaldes del país y los 20 gobernadores de la revolución bolivariana, los 20 estados bolivarianos del país, hicimos nuestras propuestas para el presidente Maduro sobre cómo las regiones pueden participar en la solución de muchos de los problemas que tiene Venezuela, cómo los gobiernos regionales, los gobiernos municipales pueden sumarse en lugar de pedir recursos al gobierno del presidente Maduro, cómo le podemos nosotros generar recursos desde los municipios, desde los estados y cómo podemos aportar nosotros nuestro granito de arena para que como gobernadores y como alcaldes y alcaldesas podamos sumarnos a cambiar el viejo método de ir a Caracas a pedir recursos, sino más bien generar a nosotros con todo el complejo de empresas, de industrias, de tierras, de instituciones, de maquinaria que tiene en cada estado de Venezuela el gobierno nacional, pero que actualmente no se haya 100% productiva y operativa y que la burocracia impide que alcaldes y gobernadores puedan asumir esas empresas, puedan asumir esas instituciones y puedan ponerlas a producir, ponerlas a funcionar, porque cada vez que un alcalde o cada vez que un gobernador intenta asumir como iniciativa reactivar eso, viene la burocracia y desde Caracas dicen no se puede, no se debe, no se puede hacer. Y bueno, vemos nosotros cómo se coarta pues de alguna manera a través de la burocracia y el burocratismo la posibilidad de que nuestras regiones den soluciones en lugar de solamente plantear problemas al gobierno nacional. Bueno, queremos también informar la agenda de actividades. Esta semana debemos estar, llamamos a todos los sucrenses, a todas las sucrenses y sucristas a que esta jornada de consulta continúe durante este fin de semana. Este sábado y este viernes las comunidades que no fueron consultadas, vamos a esas comunidades a seguir el despliegue. Las comunidades donde no se ha podido hacer la asamblea, vamos a ir a esas comunidades. Así que ordenamos desde acá a todas las UBCH, a todos los líderes, a todos los equipos políticos municipales, a todos los delegados, a todos los alcaldes y alcaldesas, a todos los miembros de la dirección estadal, a todos los sectores sociales a desplegarse en cada una de las comunidades.